1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 El Mambo Número 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mambo muy sabroso pa' bailar Me gusta el Mambo con amor Me gusta bailar el Mambo Número 8 Para darte con sabor roqueciente Y... ¡Sí! ¡Naila! ¡Gosa! ¡Sabroso! ¡Sí! ¡Mueve tu cinturita para adelante y para atrás! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8, 8, 9, 9, 10